Yo dejaría la ciudad Apagaría mi Nintendo y mandaría la verga el celular Unos segundos en tus ojos a mí me laten mucho más Y me perdería la Champions League si tú me llegaras a necesitar Para jugar entre tus ojos y perderme en tu inmensidad Te conozco como el marinero dice conocer el mar Como el taquero de la esquina sabe que tacón me voy a chingar Ya me cansé de ser esclavo de la complejidad Ya me cansé de buscar como pendejo sin saber qué buscar Y si me entiendes y te sientes igual Si lo que escuchas no te da igual Yo te invito a escapar, yo te invito a escapar de la ciudad Invertiría los centavos que en mi mente pretendía ahorrar Para comprarte algo bonito aunque yo sé que no lo vas a usar Te bajaría las estrellas pero eso ya está muy cliché Mejor te invito a mi casa, tenemos algo que resolver Ya me cansé de ser esclavo de la complejidad Ya me cansé de buscar como pendejo sin saber qué buscar Y si me entiendes y te sientes igual Si lo que escuchas no te da igual Yo te invito a escapar, yo te invito a escapar a la ciudad